Bueno, hay, por ejemplo, hay veces que te venden el bote afuera de las casillas y todo eso, no hay mucha seguridad para los votantes. Pues se supone que vigilar que todo se lleve a cabo como debe ser, ¿no? Pero no, no creo, nada más están ahora, así que, sí, sí, no, no funciona. Pues no, sí tienen muchas deficiencias, ¿no? No, no, están bien organizadas las elecciones, no vigilan bien a los partidos políticos, ¿por eso hay desvío de recursos, etcétera? No, definitivamente no, empezando por la cabeza, estamos hablando a nivel federal también, las noticias recientes muestran precisamente la falta de sensibilidad, el acercamiento hacia el pueblo, consideramos, no tan solo yo, creo que varios sectores de la sociedad, pero principalmente la población hoy día ya no es tan cerrada a conocer tanto los procedimientos, los procesos, como las autoridades. No, es una basura lo que está haciendo el INE y el IPAPAC aquí en Morelos y en todo México, no sirve de nada, no hay una regulación de verdad para los partidos políticos, deberían de haber, desde mi punto de vista, máximo tres partidos políticos, los demás no sirven para nada más que para seguir absorbiendo el gasto público destinado para el Estado. Así es, sí, pues digo, penosamente los conocemos porque también son una pena, valga la redundancia, ¿por qué? Bueno, acaba de salir la llamada telefónica del director general del INE, que por cierto, mal también en verlo grabado, también mal hecho. Bueno, pues eso habla de que en México las elecciones, aparte de caras, son las más caras del mundo, quiero que sepan, están muy amañadas. No creo que tengan algo que ver, los que tenemos que ver somos el pueblo, y el pueblo es los que desgraciadamente llevamos todo. Gracias.